Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de base de coca en la vereda San Rafael del Corregimiento San Miguel de Sonson. Las estructuras pertenecientes a la banda de los chatas estaban situadas en un terreno de difícil acceso, siendo finalmente detectados por parte del Ejército en el momento en que sus hombres se encontraban patrullando, de acuerdo a orden de las operaciones en el área. En total se hallaron 27 kilogramos de coca, 101 galones de gasolina, 16 galones de amoníaco, 275 kilogramos de hoja picada, 42 kilogramos de cemento, 175 kilogramos de abono y demás insumos líquidos, sólidos y otros materiales utilizados para el procesamiento del alcaloide. Con la desarticulación de estos dos laboratorios se afecta de manera significativa el subsistema de finanzas del grupo delincuencial, el cual no solo busca comercializar los estupefacientes que produce en las cabeceras municipales del oriente antioqueño, sino también en el área metropolitana del Valle de Aburrá.